Música Estamos en el Liceo Rural de Villa del Rosario, en el departamento de La Valleja. Estamos celebrando el Día de la Educación Pública y este liceo ha servido de anfitrión para recibir al liceo de Aiguá, de Maldonado, Velázquez, de Rocha, el liceo número 4 de 33. Desde la mañana nos hemos encontrado para compartir experiencias pedagógicas en el marco de lo que es la transformación educativa, el programa EBI, y hemos visto realmente y estamos muy contentos con la creatividad de los jóvenes, con el empuje de los docentes, trabajando interdisciplinarmente y en duplas, creando proyectos realmente atractivos para los jóvenes, para la sociedad y para cada comunidad educativa. Y bueno, celebramos este Día de la Educación Pública, vuelvo a decir, en el interior del país, un interior que construye, que crece y que realiza realmente proyectos que son sumamente interesantes. Recalcar la importancia de la Educación Pública y sus características de equidad, de igualadora, de brindar oportunidades. La Educación Pública es siempre una puerta que se abre a infinitas oportunidades y posibilidades y hace posible que los sueños de los jóvenes sean una realidad. ¡Gracias por ver el video!